Hola, hola, sí, perdona, mira, no me conoces de nada, pero es que, bueno, llamaba porque he escuchado tu mensaje. ¿El de las magdalenas? Sí, al principio no sabía si llamarte porque parecía que estabas muy enfadado, pero después de todo lo que has dicho, creo que hay algo importante que deberías saber. Te has equivocado de número. Gracias.